Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y siguiendo con la información, obviamente, de esta final del fútbol mexicano, se informó también que los boletos para el partido de vuelta, el que les decía que va a ser en el Estadio Azteca, América León, están agotados. Las entradas salieron apenas a la venta ayer para socios Águila y para los tarjetavientes del banco con el que tienen convenio, la empresa distribuidora de los boletos. Y no se dio mayor detalle. Imagínense, ¿no? Pues qué casualidad salen los boletos a la venta. Me parece que salieron a la venta a las 11 de la mañana, por ahí. Y creo que dos horas después ya no había, ya se habían agotado. Esperemos que los revendedores no hayan hecho de las suyas para variar, ¿no? Porque van y se forman. Porque nada más salieron en taquilla y en esta preventa a tarjetavientes. No hubo más. Así que ayer mismo se quedaron ya sin boletos muchísimas personas que querían ir a la final del fútbol mexicano y para el público en general no hubo venta. O sea, porque simplemente es que fue así una venta rápida y la preventa esta de que hacen a los tarjetavientes y hasta ahí se quedó. Pero revendedores o no es un asunto que tiene que ver con los equipos porque ellos son los que sueltan los boletos, los que controlan la taquilla y los que le dan preferencia pues ya sea a los tarjetavientes o a los socios y dejan de lado pues al socio, al aficionado que en realidad ha llevado diariamente el equipo a la final. Sí, porque solo fue socio águila y preventa de tarjetavientes. No se vendió al público general, así que hasta ahí quedó. Así que vamos a ver qué sucede y a quién se le van a vender esos boletos. Bueno, ya estaban circulando versiones que en 1,500 pesos andaban ya rondando las primeras ofertas que se estaban dando. Qué pena, porque si hay como mucha afición que simplemente pues se tiene que quedar afuera por este mal uso que se sigue presentando. Siempre, en todos los planes. Bueno. Este es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.